Un ataque violento y certero, no les importa como ni que, su única consigna es arrasar con todo a su paso. Es la una de la madrugada en la cuadra 4 de la avenida Paseo de la República en Surquillo. Luego de merodear los exteriores de un hostal, esta pareja ingresa al local. Al encontrarse con el vigilante muestran sus verdaderas intenciones. Apuntan al trabajador con un arma y logran reducirlo. Aparece un asaltante más y luego se dirigen a la recepción. El empleado no pone resistencia, sin embargo lo golpean. Uno de los delincuentes retira todo el efectivo posible, mientras que otro arranca el monitor. Sin embargo, lo robado no es suficiente para ellos. La mujer entra a la cafetería con intención de sustraer el televisor, pero su baja estatura se lo impide. Su cómplice aparece en escena, roba una mochila y revisa el refrigerador. Luego empieza su trabajo. Se cuelga del monitor, jala con fuerza el artefacto, pero este no se desprende. Transcurren los segundos y su intento es fallido. Resignado abandona la habitación. En total, los delincuentes se llevaron más de 2.000 soles. Esta no es la primera vez que los trabajadores del Hotel Business sufren un robo. Ya hemos sido prácticamente tres robos víctimas. El último fue en noviembre, un último robo en el cual también hubo dinero que se llevaron. El administrador del negocio ha puesto a disposición de la policía estos videos para identificar a estos temibles delincuentes.